el imar algo idócil ahora y ya abren la compuerta y están en carrera al adelante de los primeros 100 metros de pega cuerpo y medio deja esa para el segundo lugar al medio galan que se adelanta dentro en el tercero a uno en el cuarto están luchando Mr. Priest y el imar están comenzando a doblar la primera curva y New Yorker sigue dominando con dos cuerpos ahora para la segunda posición se coloca Yelimar a uno y medio en el tercero pasa afuera Mr. Priest a medio en el cuarto deja eso último a uno cinco cuerpos está Galan Que se acerca al poste de los mil metros y sigue dominando New Yorker despega tres cuerpos y medio para el segundo Yelimar a uno y medio Mr. Prince en el tercero a medio en el cuarto deja eso último a no menos de diez sigue corriendo Galan Que se acerca ahora al poste de los 700 metros finales y sigue dominando New Yorker con cuatro cuerpos que el imar para el segundo a medio Mr. Prince adelanta fuera en el tercero en el cuarto a cuatro deja eso último bien lejos a no menos de 75 metros se ha quedado Galan Que New Yorker sigue dominando con cuatro cuerpos cuando pasan los 400 metros finales para el segundo lugar Mr. Prince domina por el secuestro el tercero de Chelimar cuarto sigue deja eso aquí en los 225 finales New Yorker sigue dominando con tres cuerpos y medio para el segundo Mr. Prince New Yorker firme aquí en los 100 metros finales número de tres cuerpos y medio New Yorker lo sigue sosteniendo y está ganando por unos cuatro cuerpos segundo Mr. Prince el tercero de Chelimar cuarto indio deja eso la última posición 125 metros detrás al menos va rendiendo dentro de un ratito Galan de Chelimar de Chelimar